¡Guau! ¿Qué tal la vista? ¡Volar es lo mejor! ¿Acaso no es? El viento en el pelo, libertad total, nada se le iguala. ¡No lo habría podido decir mejor! ¡Adiós, Eberoni! ¡Woohoo! ¡Nos vemos, sis! ¡Espera! ¿Y si? ¡Woohoo! 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 ¡Aaah! ¡Easy! ¿En qué pensabas? Podías haberte lastimado. Lo siento, Zip, pero tú haces que volar parezca divertido. ¡Quería hacerlo también! Sí, sería increíble que todos pudiéramos volar, pero no es así, así que... Tal vez podamos... ¡Mi máquina voladora! ¡Ultrasonica! ¡Fantastrónica! ¡Rápagastrónica! ¡Estoy bien! Necesito unos ajustes, pero la estructura es buena. ¡Y bien! ¿Qué dices si Peroni la arreglamos juntas y la llevamos al cielo? ¿El cielo? No lo sé, Izzy. Esta cosa no está en condiciones de volar. ¿Y quién sabe más acerca de volar que tú? Con tu conocimiento y mi creatividad, tendremos a esta maravilla lista en un instante. ¡Ay! Sería fantástico que todos pudiéramos volar juntos. ¡Imagínate! Ir a los saltos de Zéfiro. ¡Sí! ¡Fines de semana en Briderwood! ¡Sí! ¡Ok, Izzy! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Vamos, equipo, Izzy! ¿Entiendes? Es Izzy, pero juntas. Sin apodos. ¡Aww! ¡Ah! 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 ¡Cañón de brillo! ¡Listo! Tienes algo en la cara, ah, sí. Sí, tenemos que empezar a trabajar juntas, como equipo, o esto nunca volará. Tienes razón, Zip, equipo Zipsi. Equipo Zipsi. Un pequeño toque, pinta por acá, y pronto acabaremos. ¡Iba a quedar genial! Pues, unidos el trabajo es más sencillo. Y si lo haces conmigo, el día aumenta el brillo. Hay que trabajar, hay tanto por hacer. Lo voy a disfrutar, pues contigo estaré. Hay que trabajar, sueños conquistar. Y si lo hacemos juntos, pues, todo lo vamos a lograr. ¡Wow! ¡Está lista! ¡Increíble! La verdad, no esperaba eso. Propulsores. ¡Listos! ¡Incendito! ¡Listos! Lentes supercool. ¡Listos! ¡JewaStream listo para el despegue! ¡Woohoo! ¿Dijiste, JewaStream? ¡Me encanta! ¡Woohoo! ¡Despeguenos! ¡Zip! ¡Estamos volando! ¡No estamos volando! ¡Ese! ¡Nada funciona! ¡Vamos a estrellarnos! ¡Caemos demasiado rápido! ¡Mi magia no es tan fuerte! ¡Debe haber algo! ¡Encontré algo! ¡Pero no te mentiré si es arriesgado! ¡Hazlo ya, Izzy! ¡Aquí vamos! ¡Sí, sí, seguimos cayendo! ¡Espera un poco! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ese! ¿Cómo bajaremos de esta cosa? No tengo idea. Pero sé algo con seguridad y es que podemos hacer cualquier cosa juntas. ¡Choca esos cascos, Equipo Zipzig! ¡Sí! ¡Aterrizaje perfecto, Capitán! ¡Congelada! Digo, descongelada. ¡Ay, cómo supiste! No hay mucho que no veas. ¡Oh! ¡No! ¡Lo siento! ¡Estaba apuntándole a Hitchi! ¡Estaba apuntando, pero...! Solo llévenme... ¡A casa! ¡Ya! ¿A casa? ¡Pero hoy nevó! ¡Por primera vez en Bahía llegó a mar! ¡Es perfecto para convivir con amigos y seguidores! ¡Que sea nuevo no lo hace bueno! ¿Qué? Quizá estés un poco abrumada con tantos ponis jugando en la nieve. ¿Vamos a un lugar más tranquilo? No. ¡Eso no! ¡Ah! ¡Cómo en donde trotamos! ¡Al llegó stream, ponis! ¡Woohoo! ¡Ah, con permiso, señor B! ¡Ocupen sus lugares! ¡Aquí vamos! ¡Ah, más tranquilo! ¿Cierto, Posey? ¡Soy un poni terrestre en uno de cielos! ¡Soy un poni terrestre en uno de cielos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ah, Posey! ¡Ya llegamos! ¡Phew! Aquí tengo la lista completa de las mejores actividades para un día nevado. ¡Oh! ¿Ponis de nieve también? ¿Ponis de nieve? ¡Claro! Está aquí en mi lista. Bien, mejor empecemos. Si queremos hacerlo todo. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Día de nieve! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Día de nieve! Primero tenemos lo que dijo Pip. Eso que definitivamente había escrito. Los ponis de nieve son muy divertidos. Para hacer los hashtag nieventásticos necesitas... ¡Mucha nieve! ¡Ya, en serio! Rueda toda la nieve que creas necesitar y triplicala. Mientras más grande, mejor. Y mientras más grande el poni de nieve, más accesorios pueden agregar. ¡Mucha nieve! ¡Mucha Ticar toda esa nieve! ¡No! ¡Oh! ¡No pon ingredientes! ¡No me quiero congelar los cascos! Tengo una mejor idea. Con un poco de magia de unicornio, puedes hacer cualquier cosa con nieve. ¡Cualquier cosa! No, no, no. Ustedes ponies lo hicieron mal. No se trata de hacer cosas con la nieve, sino de lo que puedes hacer en la nieve. ¿Cómo? ¡No lo digas, no lo digas, no lo digas! ¡Snowboarding! Esta vez es mi... ¡Casolidia! El snowboarding se trata de disciplina, control, seriedad. Se trata de gracia, libertad, diversión, pero sobre todo... ¡No chocar! Podemos andar en trineo. ¿Hacer bolas de nieve? ¿O conos de nieve? ¡Son deliciosos, Posey! Tal vez a algunos ponis no les gusta la nieve. ¡Eso es! Este día nevado sí me gusta. ¡Lo logré! Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¡Nos disfrazamos de mimos! ¡Qué divertido! ¡Estoy súper lista! ¡Oh! ¡Oh! Ah, no. Quería hacerle sus galletas favoritas del día del deseo invernal, pero no encuentro las recetas. Digo, nunca había escuchado de una unigalleta de cristal de kiwi paya o un bocadillo de banana nuez. ¡Oh! ¡Oh! Los clásicos crumbles de limón y malvavisco de la abuela Piggy. ¡Exacto! Oye, no te preocupes por eso, Son. No hemos comido esas galletas desde que éramos unos potros. Sí, nunca serán tan deliciosas como las recordamos. ¡Oh! ¿En serio? Operación Galleta del Día del Deseo. Obtendré la receta de la abuela Piggy. Luego, iré por la ayuda de Alfa Pero. Y entraré al palacio para encontrar la receta secreta real. ¡Espera! ¿Qué? ¡Abuela Piggy! ¡Ya! Tienes que enseñarme a hacer las galletas favoritas de Kitsch. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ay, Sonny! Me encantaría enseñarte. Si crees que estás lista. ¿Ah, qué? ¿Qué? ¡Sí! Ah, ¿tienes la receta escrita en algún lugar? ¿O...? ¡Ay, no, cariño! Todo está aquí, adentro. ¡Oh, qué dulce! Dime cuánta harina. Solo escucha al corazón y los cascos lo seguirán. ¡Oh, bueno! ¡Azamero! ¡Ayúdame! Solo mezcla tres veces a la derecha, agrega sal sobre el hombro izquierdo y rompe un huevo con el casco derecho. Eso es para ahuyentar a los espíritus de los pasteles. ¡Ah! ¡Dije hombro izquierdo! ¿Quieres fantasmas de pasteles? Hornea con el corazón, no con los cascos. ¡1 mil euros en azul! ¿Usted la cuchara de la mala suerte? ¡Qué día tan agradable para admirar nuestra bóveda de secretos reales! ¡Qué día tan agradable para admirar nuestra bóveda de secretos reales! ¡Qué día tan agradable para admirar nuestra bóveda de secretos reales! ¿Mesclar cuatro veces? ¿O cinco veces? ¿Agregar una pizca de… Espera, ¿cómo era? ¿Y quedan algo de un rayo de sol? ¡Hornea con el corazón, no con los cascos! ¡Con el corazón, no con los cascos! ¡Seguro está bien! ¡Sus galletas especiales del Día del Deseo están servidas! ¡Pero, Sonny, no tenías que hacer… ¡Oh, fantasma de pastilla! Ok, sé que no se ven exactamente como las recuerdan, pero… ¡No! ¡Se ven geniales! ¡Estoy ansioso por probarlas! ¡Justo como solía ser las Abuela Figgy! ¡También te hicimos una galleta del Día del Deseo! ¡Sauve! Creo que no seguimos bien la receta. ¡Toma Pony! ¡Sujétense! ¡Vamos a toda velocidad! ¿Lo ven? Lo hice mejor Mucho mejor ¡Rápido, ponis! ¡Nos perderemos la estrella de los deseos! ¡Vamos! ¡No olviden sus sombreros! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo logramos! ¡Mira cómo combinan sus sombreros! ¡Qué lindos se ven! ¿Lindos? ¿Qué es esa ridiculez que tienen en la cabeza? ¡Oh, sí! Ni idea ¿Será algo del Día del Deseo? ¡Ay, tontos ponis y sus tradiciones de festividades inútiles! ¡En realidad es triste todo ese poder y nada de intelecto! ¡Sí! ¡Muy triste! ¡Ok, ponis! ¡Prepárense para pedir su deseo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ponis! ¡Ah! ¡Wow! ¡Mira eso! Eh... ¿Opalyn? Eh... ¡Finalmente podrás recuperar su fuerza total! ¡Y tú me ayudarás a que eso suceda! ¡Oh, ya verás! ¡Y tiene un trineo! ¡Hey! ¡Uh, otro regalo! ¡No abrir hasta mañana temprano! ¡Uh, qué misterioso! ¿Qué hay ahí adentro? ¡Oh! ¡Ese regalo grande debe ser para mí! ¡Quita esos cascos, Pip! ¡No se puede abrir hasta mañana temprano! ¡Lá la etiqueta! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Estuvo cerca! ¿Qué estoy haciendo? ¡Estos ponis son muy agradables! ¡Vamos, Misty! ¡Ve por ese dragón para Opal y no obten tu cutie mark! ¡Concéntrate! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Ya sé cómo atraer la atención de ese pequeño dragón! ¡No, no, no! 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 ¿Qué? ¡Te atraté! Del dragón, del dragón, el fuego deseo... ¡Obelín! ¡Misty! No esperaba que regresaras tan pronto. Ya lo veo. ¿Estabas cantando? ¡No! ¿Qué? ¡Claro que no! ¿Cantando? ¿Yo? Debes estar alucinando otra vez. ¡Eso es lo que creo que es! ¡Ábrelo! Después de tantas lunas, finalmente tengo lo que necesito para retomar mi lugar legítimo como la... ¡Alicornio de fuego más poderosa de la historia! ¿Qué es eso? ¿Te parece que eso es un dragón, Misty? ¡No puedes hacer nada! ¡Bien! Estaba oscuro. Yo... Yo pensé que era el dragón. Lo siento, Opalín. No te quedes parada ahí. ¡Sácalo de aquí! ¡Rápido! ¿Otro regalo? Abrir de inmediato. ¡Pues claro que lo haré! ¡Oh! ¿Claude Puff? ¡Oh! ¿Cómo te metiste en la caja? ¡Una vez estuve en una caja! ¡Qué divertido es! ¡Oh! 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 El regalo secreto El regalo secreto El regalo secreto Canta el coro Repítelo Ah... ¿Regalo qué? Es la tradición anual del casco de los deseos ¡Lleno de secretos! ¡Acerquense, ponis! ¡Dejen que el sagrado casco de los deseos ¡Le revele su gran puridad! ¿Entonces, sacamos nombres de un sombrero? Algo así, pero con magia y misterio ¡Oye! ¡Ese es mi sombrero! ¡Lo he estado buscando! ¡Silencio! ¡Ha llegado la hora de la selección secreta! ¡Pueden ver en secreto a qué Pony han elegido! ¡Ahora vayan y hagan un regalo! ¿Tanto hay hacer? ¿Te refieres a comprar, no? ¿No hacemos cosas? El regalo secreto exige que hagan los mejores regalos y recuerden, Pony Déjame adivinar ¿Debemos hacerlo en secreto? ¿Segura que no habías hecho esto antes? ¡El momento ha llegado! ¡Revelen sus regalos! ¡Bien! ¡Wow! Pasen al frente por su regalo y se lo pueden quedar pero el remitente deberá permanecer en secreto por siempre ¡Uh! ¡Un álbum de fotos para fotos de Sparky y mías! ¡Y está cubierto de lentejuelas rojas, las favoritas de Sparky! ¡Gracias, quien quiera que hayas ido! Mmm... ¿Quién podría ser? ¿Eh, Rodolfo? ¡Oh! 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 ¡Perfecto para mi trabajo detectivesco! ¡Es una magnífica lupa! ¡Echa de envuelturas de dulces que en realidad no amplifican nada! ¡Eh! ¡Quien te haya hecho eso te conoce muy bien! ¡Oh! Supongo que puedo acercar más la cabeza a la pista ¡Oh! ¡Perfecto para crear nuevos productos en May Maradine! ¡Oh! ¡Gracias por mi misterioso secreto! ¡Oh! ¡Muy, muy misterioso! ¡Wow! ¿Es un... ¿Tal vez es un pastel? ¿O quizá una galleta? ¡Oye! ¡Se nos acabó el polvo para hornear! ¡No tengo ninguna razón para saber eso! ¡Oh! ¡Es un diario! ¡Porque me encantan los secretos! ¡Y el brillo! ¡Y los secretos brillosos! ¡Oh! ¡Eso fue divertido, Izzy! ¿Quieren pastel de galletas? Lo siento, Izzy. No somos expertos en las manualidades como tú. ¡Oh, no! Pusieron el corazón para hacer estos regalos. Es el detalle lo que importa en el regalo secreto. ¡Adiós! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es un milagro del día de un deseo! ¡Sí! ¡Esto es lo que yo estaba intentando hacer! ¡Yo también! ¡Wizzy! ¡Tu diario se quedó igual! ¡La perfección no se puede mejorar! ¡Ponis! ¡Miren! ¡Por allá! ¡No puede ser un regalo extra para cada uno de nosotros! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Todos recibimos cinturones de manualidades! Está claro que a todos nos vendría bien practicar. Gracias a quien sea que nos los haya dado. ¡Yo digo que nos lo dio Sparky! ¡Yo se los di! ¡Lo hice para ustedes! ¡Yo se los di! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo se los di! ¡Easy! 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 ¡Yo, yo, yo! ¡Ah! Querido diario, guardar un secreto es trabajo arduo. Oh, esperen, ¿lo dije en voz alta? ¡Buenos días, Pipsters! Muchos de ustedes han preguntado cómo es realmente un día en la vida de Pip Pedals. ¡Prepárense! ¡Su vistazo empieza ahora! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí! Quédense si quieren más acceso total a todo mi día. ¡Nos vemos pronto, Pipsters! ¡Mua! ¡Woohoo! ¡Miren esto! Eh, sí, la vemos en la vida real, justo ahí. ¡Woohoo! ¡Pip, amo tus pasos! ¡Pip, sí! Bueno, después de todo eso, yo diría que cierto pony necesita recargar energía con un batido de presa. ¡Ugh! ¡Sony, eres la mejor! ¡Mmm! ¿Dijiste que le darás a tus fans acceso total a todo tu día? Eso suena agotador. Pues, es lo que tengo que hacer si quiero cien millones de seguidores. ¿Cien millones de seguidores? ¿De dónde sacas todo eso? Déjame verlas. Oh, mira Sparky. ¿Quién es el dragón más lindo? Si tuvieras Ponygram, tendrías cien millones de seguidores. ¿Verdad, Keji? Cien millones de seguidores. ¡Ah! Espera, ¿ahora sí me hiciste caso? ¿Qué sé yo? Solo soy un papá dragón exhausto. ¡Sparky, no! Solo ten cuidado, Pip. Ya sabes lo que pasa cuando haces demasiado. Siempre te enfer... ¡Ah! ¡Deb! ¡No lo digas! ¿Decir qué? ¿Enferma? ¡No! ¿Es de mala suerte? ¡Ay, salud! ¡Estamos bien! ¡Brilla, brilla, brilla! ¡Chimpo, chimpo, chimpo! ¡Chimpo, chimpo, chimpo! ¡Ah! ¡Pip! ¡Es hora! ¡Hola, Pipsters! ¿Listos para más? ¡Aquí vamos! Oh, 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 oh! Genial, genial. Cada día es el mejor de todos. Oh, 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 oh. Genial, genial. Cada día es el mejor de todos. Estas flores agregarán una deliciosa dulzura a tu nuevo perfume, Pip. ¡Uh! ¡Sí, huelen deliciosa! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡No te vas a enfer... ¡Lapa ni inventes! ¡Yo nunca me enfermo! ¡Ah! ¡No me puedo enfermar! ¡No tengo tiempo para estar acostada sin hacer nada! ¡Ah! 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 ¡Pobre Pip! ¡Suena súper mal! ¡Pfff! ¿La has visto últimamente? ¡Se ve mucho peor! ¡Easy! ¿Qué? ¡Es la verdad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto siempre pasa cuando se exige demasiado! ¡Ah! 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 Debí haber mencionado la bondad de los 100 millones de seguidoresff! ¡Ah! ¡Hola Pipsters! ¡Sé que les prometí un día completo de mi vida, pero...! ¡ Piltencios supermudo! Hein, Sparky. Tenemos que hacer algo para ayudarla. ¡No, no! ¡Qué asco! ¡No poné inventes! ¡Ew, ew, ew, eww, eww! ¡Ew! ¡Ah, Pip! No sabía haber dicho nada acerca de intentar obtener tantos seguidores. La verdad, Hitch, no se trata tanto de los seguidores. Es solo que, bueno, la verdad, odio defraudar a mis fans porque ellos significan mucho para mí. No entiendo, Pip, pero tus fans te aman. A veces debemos cuidarnos a nosotros para poder cuidar a los ponis. O criaturas, dragones y amigos que nos necesitan. Toma, algo de sopa te ayudará. Oh, Hitch, eres muy dulce. Ser papá te está volviendo muy sabio. Deliciosa. A la cuenta de tres criaturas. Uno, dos, tres. Oh, m-m-m-, m-m-m-m-m-m... M-m-m-m... M-m-muu-m... Gracias por ver el video.